Tierra de primavera Rondas de espumas blancas danzan al viento en una canción Mi ciudad es un mundo de gente sincera Es tal cual con aciertos y errores que tengan Mi ciudad con sus costas bañadas de espumas Es canción a la luz y en las horas nocturnas te arrulla Mi ciudad es el verde color que te espera Una flor bajo un cielo cubierto de estrellas Mi ciudad es la esquina de un barrio cualquiera Es la paz de los árboles por las veredas Abril me envolverá en canciones y al sabor de las serenatas Y en un antiguo español te dirán La vuelta hermosa que no olvidarás Y a mi formosa querrás volver Amigo mío te esperaré Vas a volver Con el verano quemando tu piel Y a mi formosa querrás volver Amigo mío te esperaré Vas a volver Con el verano quemando tu piel Mi ciudad es el verde color que te espera Una flor bajo un cielo cubierto de estrellas Mi ciudad es la esquina de un barrio cualquiera Es la paz de los árboles por las veredas Abril me envolverá en canciones y al sabor de las serenatas Y en un antiguo español te dirán Y en un antiguo español te dirán La vuelta hermosa que no olvidarás Y a mi formosa querrás volver Amigo mío te esperaré Vas a volver Por el verano quemando tu piel Vas a volver Y a mi formosa querrás volver Amigo mío te esperaré Y a mi formosa querrás volver Vas a volver Con el verano quemando tu piel Vas a volver Vas a volver Te esperaré Te esperaré tantas Mi flor Es un marco Es unик Gracias por ver el video.